Hola amigos, yo soy Kimberly Loaiza y estoy aquí con mis amigos de Expansión y me pusieron un reto que es sacar preguntas más buscadas en Google. Así que pues, vamos a ver qué hay aquí adentro. ¿Qué estudia Kimberly Loaiza? ¿Con qué marcas trabaja Kimberly Loaiza? No se vayan a perder la entrevista con mis amigos de Expansión.